Oh, 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 venga, regira para los ojos Allá, hoy, yo, 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 yo Si no, si no apareces, yo, mi locura, me siento sorbidita con cosas a la luna Escoca el día, en buena suerte, y si no vienes el día, amanece yo Soy sincero y que me atrevo a decir lo que piensa mi corazón Es lo que te lo soy